El dragón de oro, serpiente de plata. El dragón de oro, serpiente de plata. Si te disculpas, podemos cambiar de idea. Estáis locos. Cuando un hombre no ha hecho nada malo, ¿por qué le pedís que se escuse? Tienes muchas ganas de morir. 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 Sí. Por eso he venido aquí, para preguntaros qué se puede hacer. ¿Qué clase de hombre eres, que te presentas ante mí después de haber fracasado en una operación tan sencilla? No volveré a fracasar. En mi territorio nadie se niega a pagar nuestra protección. Nadie, excepto él. Sí, lo peor de todo es que está alentando a otros para que protesten y tampoco paguen. No, solo hay una forma de tratar con gente como esa. Sí, jefe. Debemos hacer algo. Está organizando una reunión y trata de convencer a los otros para que no obedezcan. Ese maldito hijo de perra. Gracias, señor Han. Gracias. Recuerden que este problema es una seria y grave amenaza a nuestros derechos. Es muy importante. No debemos rendirnos. Todo el mundo debe venir aquí mañana y firmar las cartas de protesta. ¿Entendido? Sí, sí. Entendido. Sí, señor Han. Adiós. 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 Esto es lo que le sucede a las personas que protestan contra nosotros. Adiós. 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 ¡Chun! ¡Chun! Tu técnica no está mal del todo. ¿Dónde está tu hermano? He venido a desafiar a tu hermano a un duelo conmigo, no a ti. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Aquí viene! ¿Has entregado nuestra carta de protesta? Será mejor que nos marchemos. Estamos metidos en un buen lío. ¿Qué pasa? Hanseek ha sido asesinado. Será mejor que os marchéis a casa. Si no, estaremos todos metidos en un buen lío. ¡Marchaos! Walm. ¿Qué es todo esto? Ahora escúchame. ¿Sabes por qué Han acabó siendo asesinado? Todos sois libres de hacer lo que queráis. Pero tened en cuenta lo que le sucedió a Han. Este mismo mes duplicaremos la renta. Y vendremos a cobrarla esta tarde a última hora. Escucha, Wal. Será mejor que tengas cuidado si quieres vivir. Sigue mi consejo. Sigue mi consejo. ¿Señor Wal? ¡Señor Wal! Señor Wal, le he encontrado un cocinero, este muchacho. Me temo que no puedo permitirme emplear a nadie. Han subido la renta recientemente. El negocio no va bien. Así que no puedo cogerle. Pero el pobre, ¿qué va a hacer? Puede intentarlo en otra parte. Aunque no creo que lo encuentre. Solo quiero comida y habitación. Sí. De acuerdo. Bien, de acuerdo. ¿Estás listo para irte ahora? Sí. ¿Recuerda lo que te he dicho? Sí. Perdóname. Tu carro está esperando. ¿Quién ha pedido un carro? Nadie lo ha pedido. Déjame tranquilo. Nadie ha pedido un carro. Lo siento mucho. Me he equivocado. Me he equivocado. No te quedes ahí. Vamos. Sí. 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 ¿Puedo servirle en algo? Somos de la oficina turística. ¿Es este el número 25 de la calle del León? Este es. ¿Qué puedo hacer por usted? Pues... Esta zona está ahora prohibida para granjas. El gobierno la va a convertir en una zona turística. ¿Y cuándo han decidido todo eso? La decisión se efectuó ayer. Le doy el aviso oficial para que se vaya. Muy bien. Hasta la próxima. ¡Volta ahí! Están mintiendo. Los vi en el restaurante de Wonson Gangsters. ¿Gangsters? Ahora te recuerdo. Tú eres aquel lechero, ¿no es verdad, cerdo? Tenga cuidado con lo que dice. Váyase y no nos moleste si es que aprecia su vida. ¿Qué pasa? ¿Es que tienes ganas de pelear? ¿Te gusta pelear? ¿Te gusta pelear? ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Si haces lo que te digamos, no te pasará nada Muy bien, ¿qué quieres que hagamos? Vendernos la granja y después marcharte Nunca Piénselo Me gustaría tener una respuesta mañana Mi pobre amigo Suilien, ve a buscar medicinas, yo me ocuparé de la leche Estoy bien, yo puedo llevarla ¿Estás herido? Me pondré bien, no es nada grave Aquí está su carro No hemos pedido ningún carro Permítame que me disculpe Me he equivocado, me he equivocado No sé qué sucede, todo parece tan extraño Eh, deja de jugar Siempre estás haciendo el tonto Pierdes el tiempo en bobadas Vamos, trabaja No tiene sentido del humor ¡Vamos! Si fueras la única chica del mundo Y yo fuera el único muchacho Diría que el mundo no... ¡Jalón! Cuando se cocina no se canta Concéntrate en tu trabajo Muy bien, no cantaré bunları Gracia ¡Solta, tú! Ho, terra Pierdes Tengo Tengo Están Tengo Tengo ¡Date prisa y recoge la leche! De acuerdo. ¡Eh! ¿Eres nuevo aquí? Sí. Soy Xiao Niu. Yo soy Han Loon. Encantado de conocerte. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¡Vamos! ¡Date prisa! Ya voy. Es un tío muy agradable, pero un poquito testarudo. Ya me he dado cuenta. Vamos dentro. ¿Cómo está usted, señor Wong? Vienes un poco tarde hoy. Tuve algunos problemas. ¿Qué te ha pasado en la cara? Me he hecho daño en un accidente que tuve en la granja. ¿Dónde pongo estos huevos? Han Loon, coge esos huevos. Ponlos por aquí. Veámonos. Un minuto. Voy. ¡Ok! Póngalo. Acabaréis rompiéndolos todos. Dejad de jugar. Vamos. Gracias por ayudar. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Sianiu, dile al tío Sue que liquidaremos a final de mes, ¿eh? Muy bien. Adiós. Adiós. Cuando cojas una curva, ve más despacio. Tienes que aprender a ser más prudente, ¿eh? Dime. ¿En qué diablo estabas pensando, idiota? Señor Sun, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Que casi me matas. Me he librado de milagro. Si quieres un buen consejo, vete a casa. ¡Señor Sun! Señor Sun, me quiere enseñar el estilo Kung-Fu. Oh. ¿Quién te ha hecho eso? Tu jefe te espera. Así que vete. Señor Sun, por favor, enséñeme su Kung-Fu. Soy un admirador suyo. Haré cualquier cosa si me enseña su técnica. Está bien. Pero no sé lo que quieres aprender. Así que no tendré más remedio que enseñarte desde el principio. ¿Sabes dónde está? Sí, está haciendo esquí acuático. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Ah, sentémonos. Dime, ¿cómo van los negocios? El lugar donde está la granja será perfecto para el desarrollo de un complejo turístico. Muy bien. Entonces no malgastemos el tiempo y compremos esa tierra para nosotros. Me ocuparé de ello. Déjamelo a mí. Y tú solamente pon el dinero. Eso no es problema. El negocio de los hoteles está mal como resultado de la depresión. Es una oportunidad, nuestra oportunidad, para recuperar todas nuestras pérdidas. La zona en rojo tiene aproximadamente 60 acres. Nuestro hotel será más grande. ¡Oh! Me gusta pensar en ello. No, no, no. No, no, no. ¡Un robo! ¡Un robo! ¡Ha intentado robarme! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Más fuerza! ¡Sigue, sigue! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos, vamos! Hola, señor Wong. Perdón, llego tarde. Pero, Lung, ¿qué le ha pasado a tu cabeza? Nada importante. Es solo que unos niños me han dado una pedrada. Los niños que hay en este barrio son unos gamberros. Yo me cuidaré de todo. Siéntate y descansa. Gracias. Puedo trabajar. ¿Qué tal, Wong? He venido a cobrar la renta. ¿La tienes? ¿De verdad que me va a cobrar el doble? ¿Qué? ¿O no tenemos tiempo para quedarnos aquí discutiendo todo el día? No puede doblarme la renta. No es razonable. Si no tienes el dinero, me llevaré todo lo que hay en la casa. Sí. Un momento. Creo que... existen leyes sobre esto. ¿Las conocéis? ¿Eh? ¿Quién eres? Yo soy... el cocinero... de este negocio. Nosotros hacemos las leyes, ¿lo sabías? Yo solo sé... que sois unos forajidos. Quizás tengas razón, cocinero. ¿Qué ha dicho? Ni idea. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora mira esto! ¡No puede ser! Maestro, ¿crees que podría aprender a hacer eso? Nada es imposible. Siempre y cuando trabajes duro, pero debes ser muy diligente en tus estudios. Oh, maestro, te prometo trabajar duro y llevar a cabo todos los ejercicios que me pidas. ¡Excelente! Ya es hora de que comas. ¿Vamos a casa? Sí. ¿No tendrías que estar atendiendo tu negocio en lugar de jugar con él? Lo siento, pero me ha suplicado que le enseñe a tirar del carro, así que... No deberías haberle escuchado. Entra. Sí. Maestro, espera aquí. Te traeré comida. Ya. 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 ¿Sorprendido de verme? Fuera. No tiene permiso para entrar aquí. Le suplico que me perdone. ¿Está contento? Dígame lo que quiere. ¿Por qué está aquí? Vamos. Siéntese. Está perdiendo el tiempo. ¿Usted conoce la razón por la que he venido? Ya se lo he dicho. No tengo intención de vender la granja. ¿Por qué no? ¿Ves esa foto? ¿Quiénes son? Los que están en esa foto son mi hermana y su marido. Eran los dueños de esta granja, pero ahora, por desgracia, no existen. ¿Qué sucedió? Hace cuatro años murieron en un terrible accidente. Y se revolverían en sus tumbas si su hija vendiera la granja. Así que ahora la jovencita es la dueña de esta granja. Sí. Estoy ayudando a mi sobrina a cuidar la granja. Y no estoy interesado en su oferta. Buenos días. Lo único que quiero es una respuesta y después me marcharé. Ya le he contestado. Pero no estoy satisfecho con esa respuesta. Es una pena. Fuera de aquí. Bueno. La propietaria de la granja. Es un placer conocerla. Olvídese de eso. ¡Y márchese! Muy bien. Pero creo que debería pensarlo. Tranquila. Les veré más tarde. Suilien. Todo irá bien. Escucha, tío. ¿Por qué no vendes la granja? Tus padres construyeron este lugar trabajando con sus manos duramente para construir esta granja. Recuerda que no es solamente una granja, sino la obra de ellos. Querido tío, te he causado muchos problemas. No puedo soportar ver cómo te amenazan. Suilien. Me doy cuenta de que eres una muchacha buena, pero hay momentos en que hay que ponerse duro también. Tus padres nunca hubieran permitido que se vendiera la granja. Querido tío, te prometo ser muy fuerte. No la venderé. Teiga. 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 Mantén esta bellota sobre tu cabeza. Teiga. Muy bien. Sigue así, sigue así. Y aprendes muy rápido. ¡Qué par de imbéciles! ¿Qué estáis haciendo aquí? Eso a ti no te importa ¿Qué has dicho? ¡Estúpido carretero! ¡Has hecho que se me caiga! ¡Que no se te caiga la bellota! ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Has dejado caer la bellota? No, está todavía ahí, maestro. Dime lo que viene ahora. ¡El unicornio! ¡El caballo sentado! ¡El caballo colgado! ¡El sol y la luna! ¡El puñetazo directo! ¡Me está gustando esto, maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Puño directo! ¡Puño trasero! ¡Giro de puño! ¡Otro giro! ¡Puño directo! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Será mejor que os vayáis a casa y practiquéis Kung-Fu! ¡Escúchame, carretero! ¡Me vengaré! ¡Espera! ¡Y ya verás! ¡Coge la bellota! ¡Estás mejorando! ¿Qué está diciendo? ¡Estás despedido! ¡Lo siento, pero estás despedido! Está bien, como usted quiera, pero dígame, ¿por qué razón me despide? ¿Por qué? ¡Esta zona está bajo su control! ¡No puedo emplearte! ¡Porque has provocado problemas! Si estar aquí ha provocado problemas, entonces me iré. ¡Jalón! No eres cocinero. ¿Por qué viniste aquí? Estás buscando algo. ¿Por qué no me lo dices? Estoy buscando a los asesinos que mataron a mi hermano Hanschek. Tal vez haya oído hablar de él. Señor Wang, si sabe usted algo, será mejor que me lo diga. No sé nada. ¡No sé nada! Muy bien. Pero tenga en cuenta que el mal nunca triunfa sobre el bien. Será mejor que te vayas ahora. Muy bien. ¿Qué es esto? ¡Levántate! Oye, te quejas porque ganas poco, pero no mereces más. No sabes ni pelear con un carretero. Pero nos merecemos un trato mejor, porque nos la jugamos por usted. Y usted paga poco, y eso no es justo. Eres un imbécil. Será mejor que te largues y la próxima vez acaba con ellos. Tiene razón. La próxima vez, no se escaparán. ¡Vamos! Sí. ¿Cómo puedo confiar en esos idiotas? Yo iré con ellos. Muy bien. Pero si fallas, no te molestes en volver. No tolero a los perdedores. No te preocupes. No es problema. Le llaman por teléfono. Está bien. Soy el jefe. ¿Quién llama? El gato quiere ver al señor Ma y al señor Lo. Y quiere verles inmediatamente. Voy a matar a ese cocinero. Donde quiera que esté. ¡Sal! ¡Sal deprisa! ¡Cobarde! ¿Estás buscando a alguien? Yo... Perdóname. He cometido un error. ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eres tú la persona que trabaja de cocinero? Eso es. ¿Y tú, quieres decirme quién eres? Has estado molestando a unos amigos míos. Es cierto. Pero fueron ellos los que empezaron. ¡Oh! No me digas. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Eh, ¿a dónde vas? ¿Yo? Me han despedido ¿Pero por qué? Una larga historia, tal vez puedas ayudarme ¿Dónde puedo conseguir otro trabajo? Tengo una idea, ¿por qué no vuelves a la granja? Está bien Anda, sube Sí Muy bien Muy bien Muchas gracias Aquí está Permíteme que te presente Este es un nuevo empleado que va a trabajar en la granja ¿Ah, sí? Me alegro de conocerte Mi nombre es Han Lun Estoy preparado para hacer cualquier cosa Incluso los trabajos domésticos Ven aquí, quiero decirte una cosa Ve, ve con él Sí, señor Parece muy agradable Tengo la sensación de que vamos a poder confiar en él Bueno, ¿qué pasa? No te acerques demasiado a su Ilien ¿Eso quiere decir que estás enamorado de ella? ¿Eso es? Pero ella no lo sabe No te preocupes, yo te ayudaré ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Eh! ¡Jalún, jalún! ¡Señor Sung! ¡Ja, ja, 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 ja ¿Qué está haciendo aquí? Sabía que vendrías ¿Vosotros ya os conocéis? Soy el hombre que lo presentó en el restaurante Sí, es verdad Era el mejor amigo de mi hermano Qué casualidad ¿Y yo que iba a presentaros? Es mi maestro de Kung Fu Vamos, es hora de comer Ve tú delante Tengo muchas cosas que hablar con el señor Sung. Muy bien, maestro, ¿le traigo la cena? Señor Sung, será mejor que me diga lo que ha descubierto. A cada momento las cosas están siendo más claras. Creo que esos bandidos son los mismos que mataron a mi hermano. Podría ser. Pero creo que no debemos hacer nada hasta que la evidencia sea concluyente. ¿Podrá usted perdonarme por causarle estos problemas? ¿De qué estás hablando? Tu hermano y yo éramos muy amigos. Es como si vengara mi hermano. Bien. ¿Cómo va todo? Tenemos otro plan que creemos funcionará mejor. Será mejor que os pongáis manos a la obra. No debe haber fallos. Muy bien, lo tenemos todo preparado. Comenzaremos a trabajar en él esta noche. Muy bien, adiós. ¿Qué has pensado hacer? Vuelvo a los Estados Unidos. No tiene sentido estar por aquí. Pero no puedes viajar así. Las líneas aéreas se ocupan de cuidar a los pasajeros. Se preocupan de uno. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién está ahí? ¿Puedo hablar con Swillet? ¿Quién es? Soy una de sus mejores amigos. ¡Ya está dormida! ¡Gracias! ¡Es Rowin! ¡Mira! ¿Trabajaba aquí también? Sí. Vamos. Tal vez ahora quieras cambiar de idea. Si hubiera querido cambiar de idea, lo hubiera hecho antes. ¡Idiota! Muy bien, desatadles, eh, jefe. Y si les estaban amenazando, ¿por qué no les dijeron ustedes a la policía lo que sucedía? Es que si hubieran acudido a la policía, se habrían metido en un lío. Desde luego, después los Gastel los hubieran matado. No, inspector, eso es cierto. Escuchen. Eh, ¿podrían identificar a esos atracadores? Ni idea. Tampoco tenemos ninguna prueba de que ellos sean los responsables. Creo que tal y como están las cosas, esos bandidos que hicieron esto deben ser los mismos que les están amenazando. Y lo que es más importante, su Hilién y su tío están ahora en sus manos. Tenemos que hacer algo para rescatarles. Claro que lo haremos. Les pido su cooperación. Por ahora no digan ustedes nada a la radio ni a los periódicos. Si lo hacen, dificultarán las investigaciones. Desde luego. Bien. Estaremos en contacto. ¡Oh! Acabo de recordar dónde los he visto. ¿Estás hablando de los gángsters? En el gimnasio. Vayamos a investigar. Debemos hacerlo. Pero tenemos que hilar muy fino. Cualquier movimiento en falso en este momento arruinaría nuestros planes. Tienes razón. Oye, ¿vendrá a New? Naturalmente. No irás. Tú quédate aquí. Iré yo solo. ¿Y el viejo? Más tarde, me traeréis al viejo. Aquí está la transferencia. Firmadla a los dos. ¿Hay alguien en casa? Soy de la compañía de teléfonos. ¿De verdad? No les pasa nada a los teléfonos. Fuera de aquí. Tengo órdenes de la compañía. ¡Soy, Leon! ¿Quién eres? Chicos, ¡a por él! Sabía que fuisteis vosotros. ¿Por qué hacéis esto? Ya os lo avisamos y no habéis hecho caso. ¡Cogedle! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Salgamos de aquí! ¡Ocupaos de él! ¡Vamos! La chica se ha escapado ¿Qué? ¡Sois una panda de idiotas! ¡Venid aquí! Si el jefe o el señor malo averigüen, nos matarán a todos Será mejor que nos enteren de nada Comprendo Entonces, decidselo a todos Sí ¡Vamos! 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 Viejo Te ahorrarás muchos problemas Si vendes la granja Ya te he dicho que la granja no está a la venta Y será mejor que lo comprendas Voy a quedarme con la granja mientras viva Viejo Te estamos ofreciendo una gran cantidad de dinero A cambio de 60 acres de tierra ¿Por qué eres tan testarudo? Si insiste en quedarse con la granja No hay nada que podamos hacer Dejadle que se vaya Sí, señor Nuestro jefe es muy amable Y gracias a él puedes irte ¿Y prometes que no nos darás más problemas? No tenéis que preocuparos ¿Satisfecho? Muy bien Camina hacia adelante Y un bote te llevará al otro lado del río No 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 tengo ni idea de lo que falta. Por favor, intente recordarlo. Inspector. Inspector, lo que yo no llego a entender es por qué está aquí molestándonos en lugar de ir tras su pista. Necesito recoger información para cogerlos. Si pensáis en alguna otra cosa, este es mi número de teléfono. Debo irme. A veces me pregunto de qué lado está. ¿Quién es? El tío Su. ¿Qué? Encontrará su cuerpo en una maleta al lado del coche. ¿Qué es eso? ¡Diga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí están los papeles. Todo está en orden. Hemos falsificado todas las firmas. Excelente. Lo único que tenemos que hacer ahora es encontrar al comprador adecuado. Sí. Muy bien. Creo que mañana es el cumpleaños del señor Ma. Sí. Tome su regalo. Gracias, maestro. Señor Ló. Sí. Tome esto y gásteselo en una gran fiesta. Gracias, señor. Doctor, ¿cómo se encuentra? Continúa en grave estado y necesita descanso. Estaría mejor si la dejasen sola. El termómetro. Sí, doctor. Señor Wang, su hilién está descansando. Han Lun, que Dios me perdone. Si hubiera hablado antes, el tío Sué no hubiera sido asesinado. Han Lun, esos gástesos son los mismos que asesinaron a tu hermano. ¿Cómo? Lo sabía. Escucha, señor Wang, ¿podría repetir eso en un tribunal bajo juramento? Sí. Me has enseñado algo. Y es que el mal nunca puede triunfar sobre el bien. Siempre debemos estar en nuestro sitio, no apartarnos del bien. Pronto les enseñaremos con quién tratan. Hoy es el cumpleaños del señor Ma. Nuestro jefe ha preparado esta fiesta para que todos podamos celebrarlo en honor del señor Ma. Estoy seguro de que nos divertiremos. ¡Gracias! Debo decir que es un placer estar con vosotros. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. 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 ¿Qué tal sabe? ¡No te preocupes! ¿Qué tal? Los amigos estaban derrotados... Ahora te toca a ti. Eres muy valiente. 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 Eres 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 valiente. Y la única razón por la que estoy aquí es porque se supone que tengo que cuidar el jardín. Ahora, señor Mab, ¿por qué le estás buscando? Es mejor que no te lo diga. Parece usted bastante preocupado por algo. Puedo ayudarle. Ocúpate de tus propios asuntos. ¡Más en Chi! ¡Más en Chi! Ha cometido un gran error viniendo aquí. ¡Más en Chi! ¡Más en Chi! ¿Por qué no viene? Aquí. Cerdo asesino. ¿Qué es esto? ¿Es que quieres pelear conmigo? Si estás buscando... pelea. Estoy listo. Soy el número uno. Muy bien. ¡Malo! ¡Malo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor, ayuda! Ven, te echaré una mano. ¡Suscríbete! ¿Tú? ¿Estabas convencido de que era un policía de verdad? Ya sabía que tenía que haber un gran jefe detrás. Nunca sospeché de ti. ¿Y te gustaría saber que yo maté a tu hermano? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jalón! Ya te has pecado. Mira allí. Mira allí.